Es alucinante de verdad la cantidad de mensajes que estoy recibiendo a diario, de apoyo por parte de Ecuador, hacia mí y hacia Ale, y hacia Ale Jaramillo, que yo creo que nos ven a los dos como hermanos o como pareja o no sé qué, pero como que nos quieren ver juntos, ahí están todos apoyando. Oye, yo te apoyo a ti porque eres muy buen periodista, por tu exclusiva, por todo el trabajo que haces, y Ale Jaramillo, y es increíble la conexión tan bonita que surgió de pronto con Ecuador, sin esperarlo. Fíjate, tengo un montón de amigos, es una gran representante de Ecuador y es con la que más he conectado al final de la show. Alex es puro amor, es decir, cuando al final tú vas por la vida repartiendo amor, lo único que recibes a cambio es amor, y en ese sentido, ella y yo hicimos un click muy, muy, muy fuerte, porque se le ve a una persona de muy buenos sentimientos, muy normal, muy honesta. Ella me ha defendido muchas veces en el show ante situaciones que han sido un poco controversiales, y yo también a ella, porque sé que lo que dice y lo que hace es porque es así, es porque es su forma de ser, y no hay ningún papel que esté interpretando como algunas personas la han hecho creer, ¿no? Entonces, quien hable mal de Ale Jaramillo es porque no la conocen, porque los que tenemos la oportunidad de trabajar con ella, es que es un amor de mal, que me relacionen sentimentalmente con ella, porque estoy enamoradísimo de Ale, ¿no? Pero no a nivel sentimental, sino por cómo es, es que es una chica que enamora mucho, ¿no? El jugador que la ha criticado y que ha ido diciendo por ahí, es que a ella no le gusta la farámbula, y la verdad, no pasa nada, yo me siento muy, muy identificado con Ale, porque yo cuando llegué a este país de España hace seis años, yo hacía ahí nota roja, hacía actualidad, hacía sucesos, hacía notas, temas ilegales en un morning show que era el más visto de mi país. Hablaba de abusos sexuales, de asesinatos, de cosas muy, muy fuertes, por eso los temas que realmente me apasionan en Ciencias y Quien Puedas son los que tienen que ver un poco así con la ley, con la justicia y con todo eso. Y yo odiaba, odiaba la farándula, y cuando llegaba a esa parte del morning show, pues yo me desvinculaba por completo. Cuando llegamos a Estados Unidos, igual que le pasó a Ale, más allá de que le guste la farándula o no, también entiendo que en su país al final todos se conocen, todos que son caras de televisión, y hablar al final de los compañeros que tienen alrededor, ella con el buen corazón que tiene, al final entiendo que le sería muy complicado. Y yo lo que te puedo asegurar es que es verdad, cuando llegó estaba muy verde, no sé si me conoces esa expresión, o sea, estaba muy inmadura en todo lo que es el tema de farándula, y me preguntaba mucho todo el rato antes de salir, pero ¿quién es esta persona? Y todavía, de vez en cuando, ¿quién es esta persona? Igual que a mí hace seis años, yo hace seis años no sabía quién era ningún personaje de farándula. Y al final le eché valor y trabajé pues el doble que el resto para poder al final defenderme en un territorio que no es el de mi país. Y ella, te puedo asegurar que trabaja a diario, o sea, la Ale que vimos hace un mes ya que está ese show, que era prácticamente que estaba casi que desaparecida en pantalla, que no opinaba tanto, ya no tiene nada que ver con la Ale de estos días, que se implica más en la controversia, que estudia. El otro día me sorprendió mucho con el tema de la reina Isabel II, cuando de pronto prácticamente nadie sabía nada, y ella llegó con una libretita, con una serie de apuntes que se hizo para poder hablar con datos en la mano de Isabel. Entonces, me gusta porque a pesar de que no es experta en estos asuntos, se prepara y da el todo por el todo para poder al final argumentar bien en Siéndese Quién Pueda, que tiene al final una plataforma tan grande donde también tantas personas. Gracias. 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 Gracias.